buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en magic arena vamos a continuar con el draft vamos tres partiditas yo estuve farmeando tres o seis victorias está mal llegamos al tipo técnicamente hoy ya es domingo pero estamos en domingo con 7000 pero nos falta completar la misión de ayer y en tres horitas nos den la la siguiente misión así que se nos reinicia en las victorias diarias así que vamos a jugar draft vamos a continuar con el draft teníamos un mazo celestia la verdad es que ayer nos estuvo dando no malos resultados vamos tres partidas dos victorias una derrota bien vamos a ver qué tal se nos da hoy a ver a ver a ver tenemos esta criatura que es esto nos da una tierra más asegura que en el turno 4 la tierra más para dos vidas bueno tenemos esto para defenderme vamos allá venga es un bichito es un bichito que no podemos jugar vamos a dejar esto ya jugado y ahora en turno 4 jugaremos esta una 4-4 y esto es tan y esto es el bichito que nos ha caído y ahora no Eso me ha puteado un poquito Pero Más 2, más 2 Hay que deshacerse de esto Y no podemos deshacernos de esto Bueno Jugaremos un par de bichos más fuertes Y listo Vale Muy bien Pasar, pasar Mi turno Vale Se vienen los bichos gordos Venga, venga, venga Roba una carta Tiki tiki Not bad Pero bueno Fue que mortal indestructible y arrolla Vamos a hacerlo así Vamos a meter Doble blocker Venga Doble blocker No 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 ¿Qué pasó? ¡Se murió! Venga. Vale. Uf, este se nos pone cuesta arriba. ¿Qué necesitaríamos para ganar? Esto no es lo que necesitaríamos para ganar. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Creo que perdemos, ¿eh? Esa pasa... Más uno. Venga, ahora descarto una carta. Ha robado mucho, ¿eh? Nos va a ganar. Si no nos gana este turno, Atacando con todo. Va a atacar con la 2-2. Evidentemente. Ah, y le da el más uno, es verdad. Ya no me acordaba. Una lástima. Bueno. Una derrota. Nos ha faltado un poquito de criaturas. Nos ha tardado mucho. Él ha seteado bien la partida. Pero no pasa nada. Vamos allá. Ahora estamos a una derrota de perder, ¿eh? Tenemos que jugar. Muy bien. Pero bueno. Nos llevamos unas cuantas gemas y dos sobres. Así que ni tan mal. Vamos a ver qué mano nos toca. Sectario este. Sectario no lo podemos jugar. Pero podemos jugar este. Y... Nos arriesgamos. O mulligan. O sea, esto es peor, ¿eh? Esto es muchísimo peor. Mulligan a 5. Este. 2. Conservamos. Conservamos. 5. Vamos a tirar la sala para atrás. Y... Y... Y esta, que la podemos jugar desde la mano como removal. Igual. Necesitamos un mana. Ese mana necesitábamos. Esto es instantáneo. No, esto es como... A ver... Perfecto. Vamos a... Jugar esto ahora. No, vamos a... Si vamos a jugar esto. Vamos a dejar que nos pegue 4 más. Fatal. Fatal del mal. Deberíamos de haberlo jugado... Vale. Vamos a poner... Esto. Vamos a jugar... Esto. Vamos a ver... O... 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 Sin ataques. Sin bloqueos. Vale. Dos bates. Pues hemos perdido. Buena partida. Muy mal. Ayer tuvimos muy buenas partidas. Y hoy un desastre absoluto. Qué lástima. Mira que ayer nos está yendo muy muy bien. Hoy no hemos tenido suerte en los matchups. Bueno. Pues nos llevamos dos sobres y doscientas cincuenta gemas. Que no está nada mal. Reclamado. Perfecto. Hemos ganado unas poquitas gemas y unos cuantos sobres. Vamos a abrir los sobres ahora. Tenemos dos sobres. ¿Qué significa? Comodín. Como me gusta eso. Vale. Comodín. Nada nuevo y... ¡Epa! Una de las tierras buenas. Además la negra rojo. Rack 2. Era una de las que necesitábamos. Y la otra... Miedo a la abducción. Como que está adicional para lanzar este hechizo. Exilia a una criatura que controla. Uff. Vuela. Miedo entre. Exilia a la criatura que controla a un oponente. Cuando miedo a la abducción dejo el campo. Pone esa carta exiliada. Ponerle en la mano a su propietario. Seis manás. Una 5-5 que vuela. Nos exilia una criatura nuestra. Si no juegas con el bicho este que lo ha exiliado. Lo puedes volver a jugar. Y Mirvin Mimo Asesino. Criatura artefacto legendaria. Juguete. Arvin Mimo Asesino. Tiene todas las habilidades activas de las criaturas que controla. Que no tengan el mismo nombre. Uff. Esto copia muchas habilidades. Esa es buena. La verdad es que Mirvin. Mirvin es bastante bueno. Inicio. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la misión de hoy? Dos hechizos verdes. O azules. Son 5.000. Son mucho. Car partida. No me acuerdo de la misión verdes y azules. Verdes y azules. Jugamos un auras barato. A ver si podemos jugar un par de cartas azules. Y nos llevamos. Nos llevamos la misión. Y en principio. Estaremos casi casi en el objetivo del domingo. En realidad. Vale. Esto se puede jugar. Vale. Por uno o dos. Estuviera sido mejor si hubiéramos robado una isla. Necesitamos una isla o una criatura. Esto nos sirve. Antes de esto. Vamos a jugar esto. Ahora tú descartas una carta. Yo voy a descartar la tierra esta. Doble azul. Me la va a obligar a sacrificar. Pero bueno. Ah no. Cada jugador descarta una carta. Venga. Descartamos. Me falta un mana azul. Me voy a descartar las dos cartas. Estamos. Y hemos jugado dos cartas. Me he jugado un azul. Dame otro bicho azulito. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Uno más. A ver si sale un hechizo azul. Que pueda jugar. Venga. Venga. No quiero nada. Concedemos. Estamos intentando jugar la carta azul que nos queda para completar la misión. La verdad es que este mazo no es tan competitivo. Pero no era mal. Lo hemos completado. Perfecto. Pues si nos cuenta. Listo. Hemos completado la misión. Estamos bastante bien. Y yo creo que vamos a comprar un sobre. Hemos ganado 7000. El dinero de esta semana lo vamos a gastar. Técnicamente es domingo y estamos en el objetivo. Así que lo que vamos a hacer es. Comprar 6 sobres. Vamos a comprar 6 sobres. Y vamos a probar un salta lácteo. 6 sobres por 6000. Entonces. Comodín y un paquete dorado. Reclamamos. Vamos a ir a jugar. Salta la acción. A ver que cartas nos tocan. Pero bueno. Estamos en la bóveda en 59 y medio. Y nos vamos a. Salta la acción. Por 1000 moneditas. Lagartos. Histórico. O detectives. Vamos a ir a lagartos. Y de lagartos. Más ratones. Que las tenemos. Y fuerza. Vamos a jugar. Esto. Vamos a darle. Vamos a ver que nos han dado. Vamos a ver que cartas nos han dado. Una POG común. Esto es. Vamos a separar. Quiero separar. Voy a ir a mis mazos. Lagartos fuerte. Y ahora desde aquí. Desde mazos. Sí que podemos. Echar un ojo. Están. Vale. Vamos allá. Vamos a. Esto sí. Ahora sí. Vale. Esto es un lagarto. Esto es un instantáneo común. Poco común. Los lagartos. Los lagartos los vamos a dejar aparte. Un instantáneo poco común. Un encantamiento poco común. La limaña. Si echamos un ojo. ¿Qué nos da? Sillas. Es un mapache. Esto. Un encantamiento. Una dorada. Además. Es un lagarto. Otra dorada. Otra plateada. Otra plateada. Otra plateada. Otra plateada. Otra plateada. Por qué los lagartos los vamos a poner aquí. Esta nutria se va para allí. Este lagarto. Plateado. Pero se va para aquí. Y. Un par de tierras. Pochiscans. Pero bueno. Nos han dado. Este druido humano. Cuando agrego un mana de cualquier color. Siempre que tengo. Una carta. No está mal. Y invoca llamas del valis. Si un lagarto. Ratón, nutria o mapache. Que controla el fuerza. El daño de un permanente. O jugador. En vez de eso. Hace esa misma cantidad. Más uno. Este se juega. Y lagartos. Lagarto base. Este se juega. Porque este nos agrega dos manás. Entra con un contador. Si perdió vida. Este no. La verdad es que no. Y reclutador. Menos. Otro lagarto. Ganas. Este tampoco. Pero bueno. Dos del mazo de lagartos. Igual me lo. Me lo pongo ahí. Para echarle un ojo. Para ver. Si lo conseguimos. Pues listo. Bueno. Hemos abierto esto. Y vamos a abrir. El golden pack. A ver que nos dan. Una mítica. Vale. Moledo. A seguir. Resilteciente. Bueno. Survive. Conia. Bestia amiga. Rescatadora. Sobrevivir. Epa. Un boroz. Cruz. Taral. Ganadero. Inferno. Los bueyes que controlas. Tienen la habilidad de dañar dos veces. Bueno. Siempre que ganadero. Inferno. Entre o ataque. Exile la primera carta de biblioteca. Si es una carta de tierra. Crea una ficha. De. Criptura buey. Blanca. Dos dos. De lo contrario. Puedes lanzar. Puedes lanzarla hasta el final de tu turno. Bueno. No está mal. Sierpe va a lustrada. Bien. Este lo necesitamos para el de delirio. Bien. 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 No puede ser contrarrestado. Arrolla prisa y delirio. Siempre. Delirio paga cuatro. Siempre que. Siempre que. La frustrada. Regresa. Pagando cuatro. La podemos regresar al del cementerio. Con un contador de consumación. Lo podemos activar solo si tiene delirio. El de los conejos. Siempre que uno más conejos. Los otros conejos murciélagos. Vale. Este se juega también. Mira. Estas dos. Son de mazos. Y. Uh. Nico. Lud de la esperanza. ¿Eh? Creando dos fichas de fragmento. Adivina uno. Luego roba una carta. Las fichas de fragmento son buenas. ¿Eh? Eh. Pagar dos y girarlo. Exilia la criatura. Objetivo que no sea legendaria. Que controlas los fragmentos. Se convierten en copia. No está nada mal. ¿Eh? No está nada mal. Este pacto orado. Nos ha dado. Muchas cositas. Bien. Vamos a conseguir. Modín mítico. Vale. Estudio de pintura. Y galería vandalizada. Esta es nueva. Cuando abras una puerta. Exilia las dos primeras cartas de tu biblioteca. Y puedes jugarlas hasta el final de tu turno. De tu próximo turno. Esto me recuerda a incendiar la. Incendiar la casa. Iluminar el escenario. Siempre que ataques. Las criaturas atacantes. Obtienen. Más uno. Más cero. Hasta el final del turno. Es barata. No está mal. Y. Otro Nico. Segunda copia de. De Nico. Luz de la esperanza. ¿Eh? Bien. Bien. No ha tocado nada. Esto era del mazo. Rakdos. Sacrifice. Creo. Así que. Hemos avanzado un poquito los mazos. Vale. Primera. Hizgón trepador. Criatura. Ojo. Agrega. Maná. Este maná solo para lanzar hechizos de encantamiento. Abrir puertas o poner un permanente boca arriba. Malillo. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Trip cazadora de engendros. Con sobrevivir. Comienzo de tu segunda fase principal. Muestra las X primeras cartas de tu biblioteca donde X es su fuerza. Con cualquier cantidad de cartas de criatura y o vehículos con la fuerza distintas entre ellas en tu mano. Creo que me están, entre el draft y esto me están, me están sugeriendo hacer un mazo de survive. De sobrevivir. Vamos a. Supervisora del túnel. No. Supervisor del túnel. Entre. Crea una ficha de criatura. Encantamiento brillo blanca 1-1. Not bad. Cría inoportuna. La muñeca de piel rota bien. Y Simón. Tenemos ya tres copias de Simón. Tres copias tenemos ya de Simón. Vamos a ver. Epa. Caos de medianoche. Crea tres fichas de criatura de Gremlins. Los Gremlins que controlan ganan la habilidad de amenaza, vínculo vital y prisa hasta el final del turno. Este conjuro es buenísimo, eh. Y destruye la criatura o encantamiento objetivo y pierdes dos vidas. Bueno, un removal que no está mal. Un comodín. Epa, esto se juega, eh. Diecisiete y la bóveda a sesenta ya. Muy bien, muy bien. Una mítica. Otro comodín mítico. Primera carta. Investigadora. Inquietante. Siempre que un encantamiento que entra. La investigadora puede atacar este turno como si no tuviera la habilidad de defensor. Bueno. El peluche de daña dos veces este. Y amo del bosque espectral. Siempre que ataque, crea una ficha y colora. Sí, nos queda la tierra ficha esta, eh. Este genera mucho maná. Bueno, no está mal, eh. Otro comodín de estos. Estamos a diecisiete comodines. Ay, nos queda una carta. Un sobre más. Pensaba que era el último ya. Vale. Un par de primeritas. Vale. La tierra pocha. Roja-verde. Molestia. Yaskakrani. Vuela inquietante. Siempre que un encantamiento que controlas. Escruta uno. No está mal este, eh. Este... Por dos manas, uno a uno a cuatro. La verdad es que no está nada mal. Y otro comodín. Tenemos dieciocho comodines. Mazos estándar. Podríamos hacer el gruel delirio. Vamos allá. Nos ha tocado una de las sierpes. Ahora sí. Se ha bugueado. Se ha bugueado. No pasa nada. Tiene miedo a perderse algo. Las atrapamoscas. Me faltan. ¿Y qué me faltan? Claro. Es que esto de aquí son... Ya. Dieciséis tierras. Dieciséis tierras. Kastrull. Bueno. Esta sirve para muchos más mazos, eh. Pero... Estas de aquí son únicas y exclusivamente... Para gruel. Tengo... Mazos gruel, eh. Que no me preocupa porque... Esta de aquí la podríamos poner en el otro mazo gruel. Que tengo y mejorarlo. Lo hacemos... En realidad nuestro objetivo era conseguir comodines para hacer los mazos, eh. Vamos a echar un ojo. Para dar y salir. Vamos a ver que tenemos. Tenemos el Rack 2 agro. El Rack 2 agro. El Rack 2 agro. Y el mono white token. Uy, el mono white token pide muchísimo. El que menos nos pide es el Rack 2. Claro, porque básicamente es el mono red con... Con el encantamiento. ¿Sabéis qué? Vamos a crearnos el mazo de delirio. Yo tenía ganas de hacerme el mazo de gruel delirio. Seguramente me lo haré para el siguiente vídeo. O le daré a construir en el siguiente vídeo. Pero voy a explorar un poco. A ver si tiene... Mejores... Cartas, por así decirlo. Si se ha variado. Porque claro, yo este me lo hice hace tiempo. Voy a gestionar un poco los mazos que tengo aquí. En pendientes y demás. Aquí monos retos. Lo vamos a borrar. Por este ni siquiera lo juro. Ah, fue. El mono red este. Rack 2 es mejor, pero bueno. Este mono red. No está mal. Pero lo vamos a dejar así. Auras barato. Celestia, auras barato. Igual me miro también un mazo survive. Tenemos bastantes cartas. Voy a mirar los cuantos mazos. Y decido a ver cuál me hago. Una lástima haber perdido el draft tan rápido. Pero bueno, hemos abierto bastantes cosas. Hemos hecho... Gastado los recursos. Y la verdad es que me quedan aún esos recursos por ganar. Podría... Estamos a 6. 100. 150 o 200 más. Ya no me acuerdo. O sea, podríamos llegar a tener mil más. Haciendo las victorias diarias. Lo cual no está mal. Pero bueno. Con el reinicio y el pase de batalla nos van a dar seguramente las misiones y demás. Lleguemos al 21 o 22. Con el lunes o el martes. Así que nada mal. Abriremos bastantes cosas. No estamos a nada de conseguir otro comodín. Y listo. Pues lo dejamos por aquí. Así que ahora sí. Sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y nos vemos en el próximo vídeo.